Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 e inicio de 2024 En este canto señores, no puede quedarse atrás Esas playas tan hermosas, las playas de Náiguata Y desde eso no te olvides, cuando vayas te visitas Es música del Caribe, te la canta Canelita Baila gallata y bonita, por hermosa yo te quiero La tierra de Canelita, te conoce el mundo entero Y desde eso no te olvides, cuando vayas te visitas Es música del Caribe, te la canta Canelita ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Juan Carlos Donetti es uno para mí de los escritores más importantes En habla hispana, especialmente del siglo XX Es un individuo que creó un tipo de literatura Al cual muchísimos... Es el padre realmente Él sale de una generación que se llama Los del 40 Superando a esa generación, de la cual esa generación salió Mario Benedetti, salió Juan Carlos Moreno Y otros grandes escritores uruguayos Mientras que Onetti se aferraba a una línea de tratar de escudriñar el sentimiento humano De tratar de escudriñar la personalidad de los sujetos de ciertos suburbios de la vida humana o de los humanos Y muy especialmente del espíritu y del alma de la mujer Pero dentro de eso inclusive, si uno lee toda la literatura de Onetti, realmente uno encuentra que él trasunta El amor que realmente siente por la mujer y no por cada una de las mujeres que él tuvo ¡Qué vivo, eh! ¡Qué vivo! Y de lo que él escribe Y de lo que él escribe Para ciertamente tener una idea de... ¿Cómo escribe? Sí, la influencia que tuvo él es realmente un influenciado por la literatura de Follner William Follner, el sureño de Estados Unidos Y tiene, digamos, una similancia, muy similar a esa literatura densa Literatura, digamos, casi trágica Y tiene una calidad para describir una escena que parece de las mejores escenas de película o de obra teatral que se puede dar Y esa escena la voy a leer del fragmento de un libro que se llama El astillero El astillero, porque los nombres saben, es donde se construyen o se reparan naves Se reparan las naves Y está ubicado en una ciudad imaginaria creada por Onete, que se llama Santa María De la misma manera que la ciudad que creó el mexicano, que tiene un nombre difícil Comala ¿Cómo? Comala 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 O que creó William Follner, que tiene un nombre... John Napataua ¿Cómo? El condado de John Napataua Exactamente Son creaciones que no tienen memoria Es una biblioteca Entonces Onete describe esa Santa María que es una especie de un Montevideo La República Oriental del Uruguay y Buenos Aires de Argentina, de la República Argentina En la costa del Río de la Plata Hablamos de Juan Carlos Onete Es novelista del Río de la Plata, uruguayo-argentino Y vamos a leer un fragmento de su obra El astillero En Santa María, uno de los pueblos creados por este literato Y dice así Hace 5 años, cuando el gobernador decidió expulsar a Larsen, Junta Cadáveres, de la provincia Alguien profetizó, en broma improvisando, su retorno, la prolongación del reinado de 100 días Página disfrutiva y apasionante, aunque ya casi olvidada, de nuestra historia ciudadana Pocos lo oyeron Y es seguro que el mismo Larsen Enfermo entonces por la derrota Escoliado por la policía Olvidó enseguida la frase Renunció a toda esperanza que se vinculara con su regreso a nosotros Y este fragmento entiendo que es un fragmento de gran literatura que voy a leer brevemente De todos modos 5 años después de la clausura de aquella anécdota Larsen bajó una mañana en la parada de los omnibuses que llegan de Colón Puso un momento la valija en el suelo para estirar hacia los rubillos los puños de seda de la camisa Y empezó a entrar en Santa María Poco después de terminar la lluvia Lento y balanceándose Tal vez más gordo Más bajo Confundible Y domado en apariencia Juan Carlos Onetti Padre de gran parte de la literatura del Río de la Plata Y posteriormente de una gran influencia porque era un individuo excéntrico en su propia vida Sus personajes de alguna manera reflejaban el fondo de su propia vida Tuvo mujeres que lo abaman intensamente Mujeres de una calidad y de un talento enorme Como por ejemplo una de las mejores poetas del Río de la Plata Idea Vilariño Y sin embargo Él no aprovechaba las muchas horas o las muchas noches que Idea Vilariño le daba para el amor Y se iba Y se iba porque él era un abandonado Realmente él era un abandonado y sus personajes son esos Este libro por entonces yo les decía Voy a leer un libro más que nada Voy a hablar de un libro más trágico de lo que ustedes estaban hablando Sí, bueno Vamos entonces a ir cerrando el programa Te voy a pedir que María Alcira, perdón Tengo que hacer un comentario Estoy sumamente feliz Acompañado por el General Virgilio Por Luis Brito Tú Yo Y estas panteras negras Estas panteras negras que nos están acompañando Se adueñaron del programa Se adueñaron del programa No lo sabemos Han enriquecido el programa Y yo les diría María Alcira Tú como conductora Si le podías preguntar alguna opinión Mira, te parece bien algún libro sobre gatos Marto ella escribió sobre gatos ¿Ah? Sí Ah, bueno Digo que sí Mire, yo siempre hablo de Luis Brito Yo siempre digo que Esta es una de mis novelas preferidas De Luis Brito Independientemente de todas las cosas que se han colocado aquí Que ganó el premio Casa de las Américas, etc Leer habrá palabras Es como si uno agarrara las palabras con las manos Y empezara a jugar con ellas Con las letras Con las sensaciones Y yo empecé a apreciar la literatura realmente escrita En español de Venezuela Cuando conocí este libro de Luis Brito Y entonces yo celebraba Que hablábamos con acento venezolano Que teníamos nuestras palabras Nuestras formas Y es, habrá palabras Es una novela de la celebración De nuestra venezolanidad Y por supuesto el tema del mar también está dibujado en ella Es imposible describirla Es una novela que hay que leerla Pero yo quisiera que cerráramos Con el sueño tuyo Ya dibujado En otro programa que hemos visto De la ciudad Robinson Los Caracas Y que tú me dijeras Tú que has leído tantos libros sobre Simón Rodríguez Que tú me dijeras ¿Qué haría Simón Rodríguez si estuviera aquí? ¿Qué pensaría Simón Rodríguez de Los Caracas? Ponlo aquí En este momento Ese Simón Rodríguez que yo le he dicho a tantos investigadores Sobre todo españoles Que vienen con unas ideas Le digo ¿Tú no leíste Simón Rodríguez? Ya eso lo dijo él hace siglos 200 años ¿Qué le dirías tú ¿Cómo te imaginas Esto a Simón Rodríguez Aquí en Los Caracas Y con eso terminamos el programa? Bueno mira Yo pienso que Simón Rodríguez Estando en este momento Después de haber Todo el periplo pues En Europa Eso Con Simón Bolívar aquí en su infancia En Europa En su adolescencia Y después En los últimos años finales De nuestro libertador Simón Bolívar Yo creo que estando aquí Él convertiría a Los Caracas En una gran En un gran centro de instrucción inicial Para niños Para niños con la idea De que el niño Se encontrara con la naturaleza Que el niño Interactuara con el agua Con el sol Con el fuego Con la tierra Y que comenzara A sentir Las cosas nobles De la sociabilización De las cosas nobles Y las virtudes Que necesita cualquier niño Dentro de un contexto familiar Estoy seguro Que haría Una educación secundaria Donde a los Jóvenes Adolescentes Les enseñara A hacer A producir comida Utilizando la ciencia aplicada Pues Toda la tecnología Que existe hoy en día Pero que el joven Entendiera Que la naturaleza La tierra La comida La producción de comida Como recursos Principal Es estratégica En este momento Y a partir de ahí A partir de ese momento Comenzara A estudiar Los grandes filósofos Las grandes obras De filosofía O de corrientes Políticas Y en realidad Convirtiera esto En un gran centro De formación De ciudadanía De republicanos Para poder tener Ciudadanos Y repúblicas Y al final Tener un país Socialista Un país humanista Que a la larga Es el espíritu Del proceso Socialista Bolivariano Bueno Que más podemos decir Desde la ciudad Robinson Los Caracas Porque para nosotros Ya lo es Los invitamos A leer siempre A leer de todo Hasta el próximo programa Noticiero cultural En febrero Se realizó La Feria Internacional Del Libro De la Habana Cuba La Feria del Libro Es una excelente opción Para disfrutar En compañía De la familia Los pequeños De casa Los abuelos Los padres Incluso con tu pareja No solo de lo mejor De la literatura nacional Sino también universal Además Este año Estaremos mucho más cerca De las costumbres Y tradiciones colombianas Ya que este país Es el invitado Es una recomendada opción Para disfrutar De la culinaria cubana Y en todas sus variantes Nos vemos en la Feria Noticias de la Feria Internacional Del Libro La Habana Venezuela participó En la 31 Feria Internacional Del Libro De la Habana Cuba Que se realizó Del 9 al 19 de febrero En la Fortaleza San Carlos De La Cabaña Con la participación De gestores culturales Escritores Poetas Historiadores Y ensayistas Venezolanos Como Luis Brito García Iraida Vargas Carmen Bohorquez Caribay Velásquez Iris Villamizar Jorge Rodríguez Gómez Cosimo Mandrilo Gustavo Pereira Tarek William Saab Freddy Ñañez Norberto Codina Alejandro López Yldefonso Finol Adán Chávez Carlos Sierra Y Gustavo Villapó Además de Jay Celit Jiménez Ernesto Villegas Raúl Casal Y Sergio Arria Que presentaron libros Venezolanos Y coediciones Cuba Venezuela Se presentaron libros Editoriales públicas Y privadas Y se donaron libros Venezolanos A instituciones cubanas La edición cubana De la novela Pueblo Del venezolano Miguel Ángel Pérez Tirela Fue elegida Como el libro Más juzgado de Cuba En 2022 Y está agotado En librerías cubanas La participación De Venezuela En la Feria Internacional Del Libro de la Habana Recibió un reconocimiento Especial en diploma Por el Comité Organizador Farruco VI El arquitecto Farruco VI Ex ministro De cultura venezolano Y hoy cónsul De Venezuela En vivo España Visitó Caracas Y participó En un evento especial En un panel Que analizó La actualidad Política Venezolana Festival de poesía De Boedo Argentina El festival De poesía De Boedo Organizado por Clara Beter Ediciones En Buenos Aires Argentina Tiene lugar El 10 Y 11 De marzo Los lectores Son protagonistas En la librería mediática Usa esta etiqueta Un minuto para el libro En tus redes Estaremos buscando Videos de lecturas breves Con esta etiqueta Para compartirlos En la librería mediática Comenzamos con estos Si te quiero Es porque sos Mi amor Mi cómics Y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más que los Oh my god Acima de tudo Isso tudo No significa nada De Rupi Un bom domingo Y una linda 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 semana Para todos En Maracaibo Alexis Fernández Presentó su libro Otras fábulas del agua En este libro En este libro vamos a encontrar Las metáforas del agua De los pueblos Del mundo Placustre De los pueblos Del sur del lago Desde la librería mediática Postulamos a nuestros Escritores a premios Internacionales Nobel Literatura Y Phil Guadalajara Fraso en PDVS a la estancia General de división Virgilio Lameda Sobre la visita Sobre la visita De la librería mediática A la ciudad Vacacionar Los Caracas De mi parte También Y de la corporación Dale A todo tu equipo De producción Que fue Y de grabación A todos esos muchachos Que de verdad Que le pusieron Un mundo Le pusieron mucho cariño Y espero que la hayan pasado Bien también Allá en Los Caracas Le agradece a Fátima Y seguimos en contacto Que Dios los bendiga Bendiciones y éxitos A todos esos 10 euros Tu es la luna D'un millón de nubes Luna D'un millón de vies Tu es la luna D'un millón de matins Soleil D'un millón De chagrudes Tu es la terre D'un millón De millón D'un millón De millón Terre D'un millón D'aujourd'hui D'un millón D'aujourd'hui Tu es la terre Sanchí D'un millón D'un millón Un seul matin Tu es ma vie, mon chagrin, aujourd'hui Sous-titres par Juanfrance Juanfrance